La falta de agua pronto podría terminar con la humanidad. Todo el oeste estadounidense ha declarado el estado de emergencia. E inmensos ríos como el Colorado, que da de beber a 38 millones de californianos, se están secando. La Organización Mundial de la Salud estima que en 2025 casi la mitad de la población mundial vivirá en zonas con escasez de agua. En Francia, casi dos tercios de todas las regiones están afectadas por la restricción de agua. ¿Qué estamos haciendo con quien roba el agua? ¿Qué estamos haciendo con la corrupción de agua y drenaje? ¡Tenemos agua! ¡Tenemos agua! El mundo se está quedando sin agua. Mientras la devastación del planeta se agrava día con día, los buitres comerciales han convertido el derecho al agua en el privilegio de unos cuantos. Lo peor es que mientras la Tierra agoniza, los seres humanos estamos ensimismados dentro del mundo virtual, que todo parece indicar que no haremos nada hasta que ya sea demasiado tarde. Aunque todo suene como una exageración, no podemos olvidar que del 71% del agua que existe en nuestro planeta, solo el 0.5% es potable. De esa cantidad, según estudios de la ONU, 70% va a parar a la agricultura, 22% a la industria y el 8% restante es para uso doméstico. Desgraciadamente en cada sector, la falta de regulaciones ha provocado que este recurso no se aproveche al 100%. Solo por poner un ejemplo, en México se calcula que anualmente se extraen 133.000 millones de litros de agua para el funcionamiento de las plantas de multinacionales como Coca-Cola, Pepsi, Danone, Nestlé y Bimbo. Una cantidad que sería más que suficiente para rellenar 16.862 veces el lago de Chapala, considerado el más grande del país. Pero el problema no termina ahí, ya que estas mismas empresas se aprovechan de las regiones menos favorecidas económicamente para explotar sus recursos a cambio de unos cuantos empleos. Otra cosa que no podemos pasar por alto es el salvaje impacto que ciertas industrias generan en el agua y en el medio ambiente. ¿Has escuchado hablar del fracking? Esta práctica para extraer petróleo y gas consiste en inyectar grandes cantidades de líquido para sacar los hidrocarburos que se encuentran atrapados en las rocas. Además, desgraciadamente su impacto sobre los cuerpos de agua potable es simplemente atroz, ya que se calcula que por cada pozo se necesitan entre 9 y 29 millones de litros, los cuales después de ser utilizados quedan tan contaminados que es imposible darles algún tipo de saneamiento. Lo peor es que como las petroleras no tienen en dónde deshacerse de toda esa agua sucia, lo que hacen es volver a inyectarla a la tierra, dañando por completo el suelo. A eso hay que agregarle el impacto que tienen otros sectores, como el de la moda, en donde se calcula que por cada tonelada de ropa se gastan más de 20 toneladas de agua, una cantidad que luego de ser usada va a parar a ríos y mares. Esta misma historia se repite en otras industrias como las refresqueras, las cerveceras o las plantas eléctricas, que se han convertido en las principales rivales de las comunidades en la lucha por el agua. La situación ha llegado a niveles tan críticos que, según informes de la ONU, cerca de 2.200 millones de personas en todo el planeta no tienen acceso a servicios de agua potable, y se estima que para 2050 las cosas se pondrán tan mal que más de la mitad de la población mundial dejará de tener agua. Frente a este escenario cada vez más desolador, todos se echan la bolita. Que si las empresas son las culpables por sobreexplotar mantos acuíferos y por contaminar ríos y mares, que si los gobiernos se la pasan subastando el agua al mejor postor, o que si de plano somos los ciudadanos como tú y como yo, quienes a través de nuestro excesivo consumismo estamos echando a perder el planeta. Pero mientras la situación se agrava y la demanda por este líquido aumenta, la disponibilidad se ha ido reduciendo más y más. Según un estudio de Pacific Institute, la crisis hídrica ha comenzado a generar conflictos bélicos entre comunidades, siendo las regiones más afectadas las de Asia y las de África, zonas donde las cosas se han vuelto tan complicadas que en 2017, las sequías provocaron el éxodo masivo de cerca de 20 millones de personas. Además, según estimaciones de la organización holandesa Agua, Paz y Seguridad, la crisis hídrica es responsable de más de 2.000 posibles conflictos a nivel mundial. Aunque desde 2010 la ONU reconoció que todo ser humano tiene el derecho al agua y al saneamiento, en pleno 2022 más que un derecho, el acceso al agua parece que se ha convertido en el privilegio de unos cuantos, y mientras la crisis hídrica va escalando hasta dimensiones alarmantes, nadie, ni tomadores de decisiones, ni empresarios, ni los mismos usuarios parecen dispuestos a dar su brazo a torcer, y lejos de comenzar a hacer algo por frenar el desastre que se avecina, cada quien hace y deshace a su gusto, sin importarles que cada vez nos estamos quedando sin futuro. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que todavía podamos hacer algo para salvar el agua? Cuéntanos en los comentarios. Adiós. No olvides seguir el canal y activar la campanita.